Es la primera vez que se hace un control exhaustivo de los 100 primeros días de gobierno aquí en las Cortes de Aragón. Y hemos sido nosotras y nosotros desde Podemos Aragón quien lo hemos traído. Los diputados de Podemos en Aragón queremos ser los carteros de la gente y por eso forma parte de nuestra labor llevar las reivindicaciones del pueblo aragonés hasta las instituciones. A continuación veremos un breve resumen de lo que ha acontecido en este pleno. Este pleno ha sido muy importante. En este pleno se han marcado posiciones. En este pleno hemos dicho alto y claro que Aragón necesita un cambio social y un cambio político y que este gobierno no lo va a dar. En este pleno también hemos defendido el bien común en nuestro territorio y hemos dicho que podemos apoyar a los presupuestos generales de la comunidad siempre y cuando sean unos presupuestos para la gente y no unos presupuestos para los poderosos. Faltan pocos días para que se cumplan los 100 días del gobierno del PSOE. En estos 100 días el presidente Lambán ha perdido una oportunidad. En estos 100 días podría haber habido un cambio real pero en vez de eso parece que vivimos en el día de la marmota. Parece que estamos escuchando a Luisa Fernanda de Rubí defender la TCP, hablar de herencia recibida y poner encima de la mesa el tema de los bienes. Los 100 días de gobierno que están a punto de cumplirse se pueden resumir en una frase. Muchas cartas y pocas nueces. Así se lo ha dejado claro en este pleno al consejero de Presidencia. El consejero de Hacienda ha presentado esta mañana, 10 minutos antes del pleno, mediante una rueda de prensa, el informe del Estado de las Cuentas hasta agosto. Es decir, nos ha presentado lo que había hecho el Partido Popular, cosa que Podemos ya sabíamos. Entendemos que no son formas porque esto no respeta sede parlamentaria que es el espacio donde hay que discutir este tipo de temas. Dentro del Parlamento hemos discutido con Jimeno y le hemos dicho que no sirve de excusa y como argumento de deuda adquirida todo lo que nos ha presentado y que presente unos presupuestos sociales. En palabras textuales, el consejero ha dicho que se va a comprometer con un presupuesto social porque da votos. Desde Podemos entendemos que no es una cuestión de rédito electoral sino de justicia hacer un presupuesto social para Aragón. En este pleno hemos traído las demandas de los movimientos sociales antidesahucios y por fin se ha conseguido aprobar una proposición no de ley para crear un registro de vivienda vacía y un registro de vivienda de protección oficial. Estaremos vigilantes de que esto no se quede solo en palabras. Hemos pedido la recuperación de la Catedral de Jaca para el bien común, para que vuelva a ser de la ciudadanía. Pese a la resistencia de las fuerzas conservadoras de esta Cámara, nuestra proposición no de ley ha salido adelante. En este pleno hemos aprobado por unanimidad una declaración para instar al Gobierno de Aragón a que acabe con los agravios de los agricultores aragoneses, especialmente los de Teruel. Además, la aportación de Podemos fue que la política agraria común tiene que estar al servicio de los trabajadores del campo y no de los grandes terratenientes.